Algunos de los estilos que vamos a manejar van a ser el Luis 15, que tiene esta predilección por la curva, ya le adhieren esta cubierta de mármol, en este caso es una mesa de noche, entonces puede también tener el mármol en la parte de adentro, o ya sea cerámica, el recubrimiento, y como elementos ya estéticos va a tener esta forma como de rocalla, de rocas, de conchas, y bueno, algo muy particular, son como los soportes tienen este carácter pues al final global y social, porque los soportes son tipo cabriolet, el cabriolet era un tipo de carreta que pues tiene este diseño a modo de espiral, como lo vienen mostrando aquí en estos soportes. Otro estilo que vamos a manejar es el estilo bretón, en este caso en esta mesa de centro, el estilo bretón se caracteriza por tener escenas campesinas o campesinos representados en sus piezas, en este caso tenemos los fustes a manera de cariátides y de atlantes, que bueno, le dan toda esta pues connotación hasta social, que podría llegar a tener esta pieza. Otro estilo que vamos a manejar es el estilo Enrique II, también maneja una cubierta de mármol y aplicaciones de metal dorado, en este caso es un estilo más arquitectónico, tiene muchísimos elementos arquitectónicos, como lo son las pilastras, como lo son las molduras, cierto cacetonado llegaría a tener, y bueno, este remate como a manera de arquitrave, friso y cornisa es muy característico, aparte pues bueno, de las columnas que nos llega a manejar y del soporte también tipo zócalo que podemos ver. Vamos a tener una gran variedad de estilos, no solo estos, manejamos muchos más, manejamos Reina Ana, podemos manejar también Luis XVI, entonces no solo nos centramos en estos, es una pequeña comprobada de lo que vamos a tener. En Muertos Subastas somos la opción para adquirir este tipo de mobiliario francés, y bueno, los quiero invitar a la subasta aquí en el Salón Sade y Carnot número 16, en la Colonia San Rafael, para que ustedes puedan adquirir muebles de este corte.